Yo estoy sumamente agradecida del Señor por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que me ha dado, por permitirme estar en esta competencia y los jóvenes hoy en día necesitamos esto, necesitamos escucharte la palabra de Dios y que esto sea cada día más grande. ¡Cuán grande es Él! Mi corazón en toda la nación ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Te da su presencia al moción dar al cielo desplendido Me apuraré cantándola a pesar de su poder Me apuraré cantándola a pesar de su poder Mi corazón en toda la casa yo Quangiones es Quangiones es Hey Me apuraré cantando a pesar de su poder